Muy buenos días, Pago, que podría hacerse efectivo en las próximas horas porque desde las organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural ya han anunciado que harán frente a la fianza. El resto de los integrantes de la mesa del Parlamento quedaban en libertad. Cuatro de ellos tienen una semana para abonar 25.000 euros de fianza y libertad sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet, el abogado de Forca. En los deportes, Marc Márquez está cerca de convertirse campeón del mundo. La duda está en cómo lo va a celebrar, Irenca. Buenos días. Buenos días, y esa fue la pregunta ayer. ¿Qué bandera? ...porque desde las organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural ya han anunciado que harán frente a esa fianza. Y el resto de los integrantes de la mesa del Parlamento quedaban en libertad. Cuatro de ellos tienen una semana para abonar 25.000 euros de fianza y libertad sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet, el abogado de Forca. En los deportes, Marc Márquez está cerca de convertirse campeón del mundo. Y la duda está en cómo lo va a celebrar, Irenca. Sí, esa fue la pregunta, precisamente. ¿Qué bandera pase? Y vamos ya con el tiempo. Es viernes. Vamos a ver qué tiempo nos espera este fin de semana. Mercedes, ¿va a continuar el frío? Bueno, en principio las temperaturas van a su... Es algo que podría hacerse efectivo en las próximas horas porque desde las organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural ya han anunciado que harán frente a la fianza. Y el resto de los integrantes de la mesa del Parlamento quedaban en libertad. Cuatro de ellos tienen una semana para abonar 25.000 euros de fianza y libertad sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet. Y en los deportes, Marc Márquez está cerca de convertirse campeón del mundo. La duda está en cómo lo va a celebrar, Irenca. Buenos días. Y concretamente, ¿cuál es la bandera? Y novedades importantes en este procedimiento judicial. El Tribunal Supremo quiere asumir todas las causas que tengan que ver con la independencia de Cataluña. Ya ha reclamado... Acaban de escuchar la llamada que denunciaba la presunta agresión sexual múltiple de la manada a una joven en los San Fermines de 2016. La próxima semana comienza en Pamplona el juicio contra los cinco jóvenes sevillanos integrantes del grupo. Se enfrentan a 22 años de cárcel. ¡Gracias!